La verdad que súper feliz, hoy estamos en una faceta distinta a lo normal, estamos en vez del cerro, estamos acá en el área laboral, estamos súper contentos de contar con la presencia de ustedes, esta cobertura increíble, ha sido el día de la apertura de la primera tienda, a nivel mundial de Fox, bajo este nuevo concepto 2.0, estamos tremendamente contentos de compartirlo con todos ustedes, aquí pueden encontrar todo lo mejor de la indumentaria para bicicleta, para moto y también para vestirse, la puedan vivir desde Arica a Punta Arenas. Abrieron una tienda súper buena, allá está haciendo un evento súper entretenido, lo he pasado súper bien y feliz de estar con Fox este año. Contento y motivado de poder estar usando la ropa con mayor desarrollo de tecnología como lo de Fox a nivel mundial en toda su historia, así que muy contentos, disfrutando y esperamos que esta alianza dure harto tiempo.